Hace tres años fue aprobada la ley ProBici para incentivar el uso de la bicicleta en Colombia. Desde el Senado denunciaron que las alcaldías no han implementado lo establecido en la norma y que siguen en aumento los asaltos y el mal estado de las ciclorrutas. La inseguridad y la accidentalidad siguen siendo las principales dificultades que enfrentan los viciusuarios en el país. A pesar que desde hace tres años existe una ley que busca protegerlos, los problemas son recurrentes. La inseguridad, falta de mucha policía por las ciclorrutas. Otros opinan que falta respeto por parte de los conductores. No respetan el metro y medio que deben mantener lejos de las bicicletas. Según la Agencia Nacional de Seguridad Vial, a septiembre de este año han fallecido 318 ciclistas en el país y otros 376 han sido lesionados. Es por esta razón que en el Senado se está haciendo seguimiento a la implementación de la ley que promueve el uso de la bicicleta. Tenemos miles de derechos de petición que hemos enviado a diferentes entidades de la nación y lastimosamente cerca de 40 instituciones nada más son las que han respondido. Es decir, poca gente le está poniendo hoy atención a la bicicleta, poca gente le está poniendo hoy atención a las cantidades de muertes que hay en las vías a raíz de accidentes de tránsito. Una de las principales dificultades que ha identificado el senador García Zucardi es la falta de conocimiento de la ley. Beneficios para los viciusuarios Un pasaje gratis en el sistema masivo de transporte para las personas que hayan validado 30 veces el uso de bici parqueaderos dentro del sistema. Mediodía laboral libre remunerado por cada 30 veces que los funcionarios públicos certifiquen haber llegado a trabajar en bicicleta. Adicional a esta ley ya existente, en el Congreso se tramita una iniciativa para disminuir el robo de bicicletas. Puede escribir al correo info arroba andresgarciasucardi.com para comentar los problemas que enfrenta como viciusuario.